Por el amor que se fue Ahora No llores, no llores, no mereces A ese amor, olvídalo Y para todos los chicos de las bailarinas No llores, no llores, no mereces A ese amor, olvídalo Ahora Y para todas las chigalinas Y todas las madres lindas Y las mamacitas, futuras madres Y arriba las palmas Las palmas arriba, las palmas Las palmas arriba, las palmas, las palmas Las palmas Para Nico Osorio Porque estás triste, nena ¿Qué te sucede, nena? Seguramente será Por el amor que se fue Porque estás triste, nena ¿Qué te sucede, nena? Seguramente será Por el amor que se fue No llores, no llores, no mereces A ese amor, olvídalo No llores, no llores, no mereces A ese amor, olvídalo Que andamos fuerte No llores, no llores, no llores, no llores, no mereces Nena Baila Baila Mueve tu cuerpo Yo lo conocí, lo conocí bailando En la fiesta yo lo vi rondeando Mira como ella mueve su cintura Oye, en el valle soy para ti Yo lo conocí, lo conocí bailando En la fiesta yo lo vi rondeando Mira como ella mueve su cintura Oye, en el valle soy para ti Ahora nico, eso, eso, eso Vamos nico, 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 Osorio Baila y goza así Vamos Elmer Lucio, Elmer Gracias público maravilloso, público lindo Feliz día a todas las madrecitas En su gran día Muchas felicidades Claro que sí La familia Cato Claro que sí Eso Y ahora nico Eso, eso, eso Arriba las palmas, arriba las palmitas Arriba, arriba, arriba Que suene en las palmas, que suene Que suene en las palmas, que suene Que suene en las palmas, que suene Que suene, que suene, que suene Oye Vamos Elmer Así, así, así Timbales y batería Chino Vamos Lucio, salió Así se toque el arma Y para mi amigo, Eugenio Tadeo Salud, salud La gente de Vicos La número uno Vamos ahora Otro tremendo golazo Otro gran éxito En la voz La calidad de Nico Osorio Y ahora Para ti Caruana Y ahora Y ahora Yależy Chao Y Y Y Y Y Y Gracias.